Buenos días, les estoy transmitiendo desde donde toco que se llama Saint-Rémy, un restaurant francés y ahorita estoy en mi descanso, ahí toco, miren Este, les voy a enseñar que no nomás en la mañana, digo en la noche, se aparecen las cosas del mal las cosas que, bueno, a mi nunca me ha asustado nada, pero les voy a mostrar a todos ustedes que aquí está el diablo yo no creo en nada, pero se lo voy a mostrar y es de día, no, no es aquel señor que viene miren, estaba tocando y de pronto lo vi y dije, ah cabrón entonces, este, se lo voy a mostrar dejen que se aparezca ahorita miren, por aquí, por aquí estaba hasta nervioso me estoy poniendo y la gente ya ni cuenta se da, miren, la gente ya ni cuenta se da de que aquí está el diablo espera, ahí les va ahorita ¿se acuerdan que yo les digo que toco en un restaurante cuando paso por el panteón? ah, pues es este nomás que ahora me vine en un ride y pues ya no pasé por el panteón bueno, aquí está aquí está el diablo ¿ya ven? miren yo no he hecho mentiras ¿cómo ven? bueno, saludos a todos en este domingo muchísimas gracias este, les voy a transmitir desde donde están todos los músicos y quiero agradecer a todas las personas que nos han felicitado por Seria del Músico y muchas gracias, eh como los traía, eh pero de veras a veces así se aparecen mira, ahí está el diablo ni se va saludos y hay disculpen la la sangronada ya voy a tocar, hasta luego